El día había llegado, la cuarta estrella se veía más cerca y a los tigres les tocaba conquistarla en el Estadio Olímpico Universitario. Ante un impresionante dispositivo de seguridad, los aficionados incomparables llegaban al coloso del pedregal, con la confianza de salir vencedores sin muchas complicaciones. Esperamos un 3-0. ¿3-0 de nuevo? Sí, sí, sí. Misma 2. A favor de tigres, supongo. Por supuesto. ¿De dónde vienes? Sí, Escobedo. ¿Qué tal el camino? Muy bien, todo muy bien, mucha seguridad. ¿Cuánto va a quedar el partido del día de hoy? Hoy ganamos la copa. Hoy, pero el partido de hoy, ¿cuánto queda? 2-0. 2-0. Con seguridad. 3-0. Ya dentro de CEU, las tribunas eran una fiesta aparte. La encha Donamita sabía que remontar era complicado, pero no por eso iban a dejar de apoyar. Dicen que los triunfos sin sufrimiento no saben igual, y vaya que a los tigres les tocó aprenderlo. Al final del primer tiempo llegaba el primer festejo Puma y la cancha explotaba. Cuando parecía que las aguas se iban calmando, llegaba el segundo golpe de los capitalinos. Antes de que se muriera el partido, llegaba el tercer tanto y lo que parecía imposible se daba. Empate a tres goles en el global y CEU era un carnaval. Pero antes de que acabara el tiempo regular, llega una jugada que cambia la moral del juego. Expulsión para Eduardo Herrera y volvía la esperanza de los tigres. Ya en la prórroga, André Pierre Gignac enmudecía al estadio y virtualmente le daba el título a los felinos. El francés tenía en sus botines de estocada final, pero el picolín salvaba a los de azul y oro. Con más corazón que fútbol, llegaba el cuarto gol para los Pumas y de nuevo se desataba la locura en CEU. Era momento de ir al volado de los pedales. Fidel Martínez se encargaba del primero y lo fallaba, mientras Gignac anotaba. Después de varios disparos sin errores, llegaba Javier Cortés y la figura de Nahuel Guzmán le decía que no iba a anotar. Entonces llegaba el momento cumbre. La gloria a los once pasos y el destino quiso que un canterano tuviera la responsabilidad en sus pies. Israel Jiménez preparaba, apuntaba, disparaba y celebraba. Tras todo el sufrimiento de 120 minutos, los tigres podrían imprimir una nueva estrella en su escudo. ¿Y cómo no festejar si hoy están en la cima? ¿Cómo no gritarlo si por momentos parecía que todo estaba perdido? ¿Cómo no disfrutarlo si campeón solo hay uno y hoy son los tigres? Con imágenes de Santiago Arriaga, Juan Bouchardé, Azteca de Pintos.